Si comparas un manojo de clavel Con las flores de otras tierras tú verás Que el olor de los claveles españoles No lo pueden otras flores igualar Si comparas un alegre paso doble Con los mambos buquibuquis y el panzón Verás que entre todos ellos Lo que vale es lo español Cántame un paso doble español Que al oírlo se borran mis penas Cántame un paso doble español Pa' que hierva la sangre en mis penas Si tuvieras vida mía Tu cante como me suena Cántame un paso doble español Si comparas con las rosas de mi boca Los corales que se esconden en el mar Ya verás como las rosas de mis labios Son más rojas y más suaves que el coral Si comparas a mi pelo con la noche Y a mis ojos con la luz del mismo sol Verás que en el mundo entero Lo mejor es lo español Cántame un paso doble español Y al oírlo se borran mis penas Cántame un paso doble español Pa' que hierva la sangre en mi vena Si tuvieras vida mía Tu cante como me suena Cántame un paso doble español ¡Más ropa! ¡Más ropa! ¡Más ropa! Gracias.